Ya como sabemos las canas son señales del envejecimiento de las personas al igual que las arrugas y es algo que las personas intentan ocultar o evitar, ya que sienten que han llegado a la etapa de la tercera edad. Si eras una de esas personas que ya le aparecieron esos molestos pelitos blancos lee esto con mucha atención para que vaya eliminándolos de forma natural desde tu propia casa. ¿Por qué aparecen las canas? Primero que todo aparece en las personas de mayor edad, pero esto también puede ser causado por un tema genético hay personas incluso que antes de los treinta ya tienen sus primeras canas y eso ya es algo incómodo. Uno de los factores también ya muy común es llevar una vida poco saludable poco ejercicio mala alimentación y también el estrés. Ahora te dejaré algunos tintes naturales para ocultar y disminuir las canas. Magnolia, lo que hace la magnolia es unificar el color de tu cabello así escondiendo las canas. La forma de que lo utilices es una taza de agua hervida vierte una cucharada de magnolia y deja reposar hasta que se entibie, luego untar sobre el pelo limpio. Salvia, la salvia es especialmente para los cabellos castaños es muy buena para el cubrimiento de las canas. La manera de usar este tinte en un puñado de salvia con otro de té negro en medio litro de agua destilada lo puedes usar inmediatamente después de lavar tu pelo, puedes usar esto cada vez que te laves el pelo hasta que estés conforme con el oscurecimiento de tus canas. Aceite de coco y aguacate, aparte de que la grasa vegetal te dará más vitalidad y te dejará tu pelo más sano es una excelente mascarilla para cubrir tus canas lo que debes hacer es mezclar el aguacate con el aceite de coco y colocarlo bien es tu pelo podrías pasarte un cepillo para que así cubra bien todo tu pelo y colocar una toalla tibia sobre tu pelo y dejar durante 20 minutos y luego retirar. Romero, si tu pelo es oscuro aprovecha el romero, aparte de oscurecer tus canas te ayudará a fortalecer las raíces de tu cuero cabelludo. La manera de aplicarlo es media cucharada de romero por litro de agua puedes echarlo en un rociador y echarlo diariamente hasta que el pelo se vaya oscureciendo. Cúrcuma y manzanilla, estos dos productos son principalmente para los cabellos claros o rupios, la forma que lo debes usar sería 4 cucharas de manzanillas y una de cúrcuma por medio litro de agua lo que ellas harán en tu pelo es resaltar el color rubio y disminuyendo las canas de tu pelo.